Funcionarios del Instituto Tecnológico de Costa Rica que llevan a cabo la elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial de Pérez Celedón realizaron un taller denominado con su llamo los Objetivos de Desarrollo Urbano Territorial para el Cantón. La actividad fue este miércoles en la tarde en el Complejo Cultural en San Isidro de El General y estuvieron presentes vecinos e integrantes de diferentes organizaciones. Este es uno de los tres talleres que harán sobre este tema. Los otros dos serán el 8 de agosto, uno con funcionarios municipales y el otro con miembros del Consejo Municipal. Tenemos la primera serie de tres talleres que estamos realizando en este mes de julio y agosto para trabajar en conjunto con actores locales, funcionarios municipales y Consejo Municipal la visión del territorio de Pérez Celedón y la política de desarrollo territorial para el Cantón. Cuál es la visión de este plan regulador, cuáles son los principios que orientan la visión de esta política y cuál es el plazo que estamos orientados a desarrollar este plan regulador para Pérez Celedón. Entonces estamos trabajando de forma colaborativa estos objetivos, los principios y la visión del plan regulador para el Cantón de Pérez Celedón. La intención es involucrar a los diferentes actores sociales. Al inicio de la presentación hacemos un estado en que estamos del plan regulador, qué etapas previas hemos realizado y qué etapas faltan y en qué estamos ahorita, qué es este desarrollo de la política para el Cantón de Pérez Celedón. Entonces explicamos que los diagnósticos ya se han ido trabajando de forma participativa y divulgando en ciertos talleres, pero el día de hoy estamos trabajando, creando la visión con estos actores locales y las próximas semanas vamos a trabajar con funcionarios y con el Consejo. Y la idea es que ellos también puedan difundir este proceso que estamos del plan regulador para poder tener bastante participación. Hoy es el taller número 44 que hemos realizado en el marco del plan de ordenamiento territorial y la participación ronda a los 840 participantes, pero eso refleja un promedio de 19.4 personas por taller. Ocupamos que esa participación se incremente y que toda la mayor cantidad de habitantes del Cantón sepan en qué estamos, porque vienen las próximas etapas donde se plantean las propuestas y la zonificación y ocupamos que todos sepan en qué etapas que estamos. Vienen etapas donde se plantean las propuestas y zonificaciones, por lo que consideran importante que los ciudadanos se involucren. Consultar y ver en qué estado estamos y que nos den información para poder trabajar, ¿verdad? Es un plan regulador que estamos trabajando de forma colaborativa y estamos completamente abiertos a las observaciones de los ciudadanos. El día de hoy, por ejemplo, ahorita están discutiendo esa visión, cuál es el horizonte, qué significa el paisaje, qué significa ser competitivo. Este es el diálogo que se están realizando ahorita y vamos a trabajarlo también en las primeras semanas con otros actores y después socializarlo en los distritos. Luego sigue la presentación de la Política de Desarrollo Territorial del Cantón. Después de estos tres talleres vamos a entregar a la Comisión de Plan Regulador la Política de Desarrollo Territorial del Cantón, que es un componente que forma parte del Plan de Ordenamiento Territorial. Y después vamos a desarrollar las propuestas y la zonificación para el mes de octubre y también hay que difundir esa información en los meses posteriores. Después de la zonificación y las propuestas se hacen los reglamentos. Igualmente después hay que hacer mecanismos de seguimiento del plan regulador y después tenemos que hacer la gestión ante instituciones y un informe final. Este es el taller número 44 en el marco de la elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial. Cabe indicar que la municipalidad hizo un préstamo por 280 millones de colones con una entidad financiera y firmó un convenio con el INBU para la elaboración del mismo. Entre los datos que se tienen es que el 77% del territorio del Cantón es área a planificar y el 23% restante son áreas de protección. La vigencia de este nuevo plan será de 20 años y cada 5 años se podrá actualizar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!